Antonio Frausen, de 52 años, levantó a quien sería su asesino en la parada de taxi cerca de la Plaza Colón. Según sus compañeros, era su lugar habitual para levantar pasajeros. Al llegar a la esquina de camino Fortet y Carlos Alópez, el delincuente extrajo un arma y le pidió el dinero al trabajador, quien según las pericias primarias realizadas por los efectivos policiales, se habría resistido al robo. Dos malazos fueron, estaba laburando, no estaba robando, no importa. ¿Tiene hijos? Tiene cuatro hijos, tiene. Tres, cuatro tiene. Cuatro hijos. ¿Hace mucho que lo conocían? Hace años que lo conozco. Vecino mío, casa por medio. No, 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 no. No se puede. ¿Alguna vez le había pasado algo? ¿Lo habían robado alguna vez? ¿Tantos años de trabajo? No, porque nunca conversamos de esto. No, no, no. Aparte él es conocido de esta zona, él siempre trabajó en Radio Taxi Colón y todas esas cosas. Hoy yo lo lloro porque es mi amigo, pero mañana le va a pasar a otro y a otro. Y estamos manos de esto. No, no, no sean más.